Han pasado cosas realmente vergonzosas para la humanidad en este fin de semana. Los episodios recientes los hice desde el Festival Gabo, celebrando el periodismo, aprendiendo de periodismo, aunque no me considero periodista, pero me quedé pensando, es que yo no puedo abstraerme de los hechos que ocurren a mi alrededor. Aunque esté hablando de tecnología, tengo que decir que lo que ha pasado en Cataluña y en Las Vegas son cosas que realmente lo ponen a uno mal, son cosas indignantes. ¿Estaríamos en la era del periodismo de la indignación? Bueno, este es el podcast El Siglo XXI es hoy. Yo soy félix, arroba locutor co en todas las redes sociales. Estoy algo disfónico porque el fin de semana me trató muy mal por el resfriado y por los viajes y por todas esas cosas. Arranquemos un poquito a hablar de cómo estos hechos nos afectan, aunque no estemos en el mismo lugar en el que ocurrieron, y cómo la tecnología interviene con nuestra percepción del mundo. El Siglo XXI es hoy.com Bueno, sí, lo primero es que debo decir que viajé desde Bogotá, donde vivo y trabajo, a Medellín, a asistir al Festival Gabo. Vi cómo se le entregó el premio a, por ejemplo, el premio a Jorge Ramos, periodista de Univisión. Sí, el mismo periodista que fue echado de una rueda de prensa de... ¿Cómo se llama este señor? Bueno, el bully de la Casa Blanca, le dijo Jorge Ramos. Quitarme el barquillo para acompañar el café. La realidad a veces nos impacta así directamente con cosas que son noticias, como por ejemplo que le secuestren a uno a un amigo, un amigo, un familiar, o en algunas ocasiones, como ha pasado en muchos, en demasiados lugares, que secuestren directamente a la persona que cuenta la historia. Que relata después, tiene la ocasión de relatar, de decir qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, de hacer un relato que podría ser periodístico. Y aquí es cuando regreso a... que Jorge Ramos dijo... invitó a desobedecer. Dijo que había que desobedecer al bully de la Casa Blanca, pero también que había que desobedecer a los dictadores de Venezuela y de Cuba. Y también dijo puntualmente que había que desobedecer al presidente de México. Y contó el número de periodistas fallecidos, asesinados, durante lo que va del siglo en México, y también durante el gobierno del actual presidente Peña Nieto. y llamó a desobedecer porque dice que el deber de un periodista es hacer preguntas. Incluso si son incómodas. Eso lo contó él allí en el premio Gabo. Y poco tiempo después, pocas horas después de eso, ocurre el referéndum en Cataluña. Y nos llegan las noticias, los videos de lo que ocurrió en Cataluña. La policía pegando a la gente. Y además la policía que no era la policía, porque la policía local, los mozos de escuadra, están en una posición diferente. Las imágenes tan impactantes de los bomberos, el cuerpo de bomberos defendiendo a la gente, poniéndose como escudo humano, bomberos interponiéndose para que los policías no agredan y no golpeen a la gente. Y ver cómo policías y guardias civiles golpean a hombres, mujeres, a ancianos. Yo vi la foto de una ancianita ensalbrentada, de un tiestazo que le metieron. Y cuando ya creía yo que las noticias no podían ser peores en el mundo, amanece la información sobre el tiroteo en Las Vegas. Yo soy muy salvaje. Yo soy muy heavy. Brutal, ¿no? En el video uno oye cómo está sonando la música, un festival de música country. Y la ráfaga de tiros se oye más fuerte que la amplificación de la música del concierto. Y yo me pregunto, pues yo he estado en un montón de conciertos, la música suena muy fuerte. ¿Cómo es que esa ráfaga suena? Y además creo que se repitió después, ¿no? Al parecer estuvo por dos minutos disparando. Antes no murió más gente. Y todavía queda mucho por esclarecer de ese caso de Las Vegas. Pero son historias que lo indignan a uno, me indignan a mí, me hacen sentir realmente mal. Y yo nunca he estado en Cataluña y nunca he estado en los Estados Unidos, mucho menos en Las Vegas. Y ese es el punto en donde creo que la tecnología, que después de todo sí voy a hablar de tecnología, al principio pensé que no. El punto en el que la tecnología interfiere, interviene y nos trae noticias de lo que ocurre muy lejos. Y esto que voy a decir va a sonar muy polémico. Disculpenme, amigos españoles, si no tengo mala intención, pero es solamente una reflexión. Una reflexión. Yo soy partidario de no volver a sacar el tema de la conquista justo en el siglo XXI, porque ya no existen las personas que participaron en las épocas de la conquista. Pero sí estuve pensando si lo que ocurrió en Cataluña el día domingo del referéndum, como un ejercicio de España por impedir una votación para un movimiento independentista pacífico del siglo XXI. ¿Qué hubiera pasado si en el 30 de septiembre de 1817 hubiese habido redes sociales, smartphones con cámaras y hubiésemos podido ver hechos de gobierno de aquella época? ¿O qué habría pasado si 200 años antes con redes sociales y con smartphones, teléfonos con cámara, hubiésemos estado en Nevada, en Estados Unidos, en hoy Estados Unidos, presenciando, por ejemplo, como un hombre blanco, hasta donde tengo entendido, emprende a tiros contra lo que no le gusta? Pues todavía está por esclarecerse, ¿no? Y todavía hay gente así, en el siglo XXI, que la emprende a tiros contra lo que no le gusta. Sí. ¿Cómo habrá pasado en Nevada y en todo lo que se llamó la conquista del oeste de los Estados Unidos, todo lo que vimos en películas de poquillos? Los cowboys. Los cowboys, que en realidad eran italianos, y en realidad estaban en, creo que eran en Almería, ¿no? Las películas de cowboys se hacían, eran en España, se hacían con italianos, pero crearon un ícono de lo que ocurría en el Far, Far West. Yo nunca entendí por qué Far, Far West, ¿lejos de qué? Las películas, pensaba... Del East. Pero luego eso no se en Los Ángeles, que es el West. Sí, están lejos del East. Far, Far West, Away from East. Ah, ok. Far West, Away from East. Bueno. Habría sido el mundo distinto, posiblemente. Se queda lejos, lejos, lejos de todo. Está lejos de todo. Para los bogotanos es como tener un amigo que vive en Suba. O ser el amigo que vive en Suba. Javier, ¿qué se siente ser el amigo que vive en Suba? Ay, es harto por el transporte. Cuando no hay trancor hay que invertirle mucho tiempo a las movilizaciones. Bueno, pues la reflexión final... Mira, con lo que acabé de decir. Es, no vivan en Suba. Es. Si usted ya vive en Suba, procure conseguir un trabajo en Suba. O procure mudarse. O procure, bueno, en fin. No, nada, nada que ver. La reflexión es, las redes sociales, la tecnología nos conecta con la realidad más allá de las fronteras, más allá de muchas cosas que antes no podríamos haber salvado, que no podríamos haber, por ejemplo, captado el momento en el que ocurre el tiroteo. La gente corrupta, la gente mala, la gente que hace algo mal en el mundo, le tiene más miedo a una cámara que a cualquier otra cosa en la vida. A la plata, a la policía, eso les vale huevo, porque los pueden comprar, pero a una cámara de video, a que los cojan en video haciendo lo que están haciendo. Que como aquí se dice vulgarmente, los boletén, a eso le tienen miedo. Sí, ¿a qué? Entonces que viva, que pueda grabar todo lo que viva. Sabe que pienso que debe haber sido muy jodido tener de trabajo, ser mozo de escuadra, ser bombero, ser guardia civil y ser enviado a Cataluña y ser guardia civil y decir, tengo que obedecer las órdenes porque las órdenes se acatan o la milicia se acaba. Tengo que obedecer porque es mi trabajo y mi trabajo es pegarle a viejitas. Pero ahí es donde entra la moral del humano, tenga el trabajo que tenga. Mire que mucho militar ha desertado de Venezuela porque no aceptan las órdenes que les dan, que es atente contra la población. Y muchos de los que han desertado lo han dicho, yo no voy a pegarle a mi pueblo porque me lo mandan, entonces desercan, se van. Vieron la fotografía viral de alguien que fue, creo que fue como jurado de votación en el referéndum y publicó, tomó la fotografía de una papeleta, en el referéndum catalán en el que decía no, no a la independencia, no a la separación de Cataluña. Pero además tenía una nota escrita en la que, mejor busco la fotografía en lugar de comentarla así de memoria, pero era como, no, este referéndum es ilegal, pero no voy a quedarme en mi casa mientras están golpeando a mi pueblo. ¿Tal cual? Es una confusión bien fuerte. Pasa en España, pasa en Cataluña, pasa en Las Vegas, en los Estados Unidos. Pasa en TNT. Pasa en México, pasa en Puerto Rico. Y pasa en mi país, pasa en Colombia. Vivimos en un mundo violento, es que entramos en polémica, somos un ser violento. Hace poquito alguien publicó en Instagram, creo que fue Camilo Cifuentes, que puso una nota, como una foto en Instagram, que decía el silencio... De los inocentes, yo me la vi, la película. Sí, parce, decía, y en una hojita, en una fotito, narraba toda la película. ¿Qué decía? Decía que la negociación de paz en Colombia con las FARC y el silencio de esa guerra sacó a flote el ruido de la corrupción del país. Ah, sí, así ha habido varias cosas que escriben. Ahora que ya no hay guerrilla, entonces salió a flote la corrupción, pero pues están descubriendo el agua tibia, hermanos. Sí, aunque también hay que anotar que todavía hay guerrilla, porque no todas, no todos... ¿A las tres policías de ayer, de antier? No todos los... Ah, sí, no todos los... Y eso que fue, había un video viral. ¿Qué era usted, me puede explicar? Hubo una emboscada a una patrulla, la policía que llevaba dos patrulleros y un oficial. ¿Eso fue en Colombia? Sí, sí, eso fue aquí en Colombia. ¿Está bien lo que hicieron este podcast? Y luego les hicieron la emboscada, los mataron, entonces la camioneta queda como encunetada, como allá en un hueco. La camioneta de la policía. Y la gente se baja a ver qué pasó y cómo está la vaina, y abren la patrulla y empiezan a robar a los soldados muertos, a los policías muertos. Les roban las pertenencias, los fusiles y se van. Y tras del hecho se graban. Pero eso, o sea, los mismos que los emboscaron fueron quienes grabaron. No se sabe, no, eso no está claro, eso no está claro, pero los que se ven robando no tienen apariencia de milicianos. O sea, hay gente... Sí, puede ser. Sí, puede ser. El mundo fue y será una porquería en el 2017. ¿Será que algún día paramos esto? En el chat está Andrés Cristancho, que me lo encontré. No se imaginan lo que me pasó con Andrés Cristancho. Imagínense que yo me fui a Medellín en bus. ¿Se fue en bus? Hay paro de pilotos en Avianca, la aerolínea más importante de Colombia, por lo tanto afecta a los vuelos de todo el mundo, porque los que no logran viajar en Avianca empiezan a buscar vuelos en todas las demás compañías. Y yo pensé, me ahorro ese disgusto y además me ahorro una buena cantidad de plata, de dinero, y me voy en bus. Y me alcanza para pagar primera clase en el bus. Pues me fui en el bus, llegué a la primera clase. Es realmente más cómoda que una clase turista en el avión. Pero el viaje estuvo demasiado largo. Al llegar pasaron varias horas de más, varias horas de más. Llegué cansado, con hambre, con dolor de cabeza. Y en el... Que tenemos en la cabina, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó? No, no, no. Una razón que tenemos que dar. Siga, siga ya. Y en el momento en el que me bajé del bus, descubrí que entre los pasajeros que estaban saliendo de la misma zona de primera clase de ese bus, de ese autobús, estaba Andrés Cristancho. Iba un amigo mío en el mismo bus, no nos vimos, viajamos todas las 12, 14 horas juntos, y no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra ni una sola vez, porque no sabíamos que estamos juntos. Eso es bastante raro, ¿no? Bueno, pues finalmente desayunamos juntos. Ya pondré fotografías del desayuno en Medellín, comparado con lo que es un desayuno en Bogotá. ¿Por ahí venden algo? Gracias por oír este podcast. Soy félix, arroba locutor co. Estuvieron acompañándome aquí un rato Javier, arroba Vito Prieto, y Santiago, arroba Chili Santi. ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es lo que venden? Y me despido ya. Gracias por oír. Si llegaste hasta el final del episodio podcast, muchas gracias por tu paciencia. Son las 12 del mediodía. Y ahí está la iglesia de San Francisco dando el testimonio de la hora del día de hoy, primero de octubre de 2017. Ah, no, dos de octubre, perdón. Dos, dos. Claro, el lunes. Chao, juego.